En el Parque Nacional Machalilla ha sido muy gratificante ver a los compañeros, a los amigos, a los guardaparques que siempre han estado prestos a brindarnos toda la cooperación, la ayuda para sacar adelante muy buenos proyectos y siempre dar pasos hacia adelante en la conservación y el uso sustentable de todos los bienes y servicios ambientales que presta esta rica área protegida del país. En esta ocasión, pues justamente hemos traído algunos productos veterinarios, insumos farmacéuticos que servirán tanto para los tratamientos que se realicen en el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina y poder recuperar la salud de tantas tortugas que llegan a este centro en malas condiciones. Es muy encomiable la labor que se hace y quiero hacer una felicitación, quiero dar una felicitación a la Administración del Parque Nacional Machalilla y sobre todo a Rubén Alemán, al doctor Rubén Alemán y a todo el equipo de guardaparques que día a día ponen todo su empeño para sacar adelante este lindo proyecto. Es un orgullo para esta área protegida tener el primer centro de rehabilitación de fauna marina, algo que es sumamente importante para la conservación de estas especies de tortugas que están en peligro de extinción. Estos insumos veterinarios también servirán para hacer campañas de control de esterilización de perros de gatos. Como ustedes conocen, en las áreas costeras del país hay muchas mascotas sueltas y que tienen una reproducción que muchas veces afectan directamente a la conservación de las especies silvestres. Es decir, estos insumos van a ayudar para que con el equipo técnico a cargo de Rubén Alemán podamos hacer diferentes campañas, no solamente en esta zona, sino apoyar a otras iniciativas de control de mascotas en zonas urbanas, en diferentes pueblos de la costa ecuatoriana.